este y con la banda de recono te voy a dar más gracias de bocitos ahora que tú te has sido duermo tranquilo todas las noches ahora que ya soy libre despierto alegre sin tu reloche ahora que tú te has sido vivo la vida como yo quiera ahora que ya soy libre vivo dichoso como antes era no me interesa saber si estás y vienes o vas no tengo celos ni dudas ni nada ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida no me interesa saber si estás y vienes o vas yo ya no soplo no lloro no estoy no tienes la culpa por tanto se engaño y por tanta mentira si vienes o vas si vienes o vas si vienes o vas no me interesa saber si estás y vienes o vas no me interesa saber si estás y vienes o vas no me interesa saber no tengo celos no tengo celos ni dudas ni nada ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida no me interesa saber si estás y vienes o vas tú ya no soplo no lloro no me extraño y tú tienes la culpa por tanto se engaño y por tanta mentira y por tanta mentira y por tanta mentira y por tanta mentira no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa